Bueno, esto está muy guapo, tío. Yo creo que nos podíamos ir así, ¿no? Interactuar. Podemos descansar. Para llenar todo, ok. Vale. En la mesa de trabajo. Ahora necesito, a ver... ¿Qué es esto? Los periféricos son bastante antiguos, ¿eh? Vale. Y ahora, aquí es donde... ¿O no? Bueno. Para las misiones era esto, ¿no? Pero no me sale nada. Aquí no creo yo que haya... Ya estaría, ¿no? Esto es una camita, ok. La mesa de trabajo. Vale. Pues necesitamos misiones, tío. Ya está. Hay que ir a otro planeta, entiendo. Habrá que ir ahí adelante al... Sí, mira. Supongo que... De momento va todo bien. ¿Qué es eso? Aterricemos. Todos los sistemas están fallando. ¿Alguna idea? Reiniciando motores sublumínicos. He pensado, colega. No llegamos al hangar. Hay que acercarnos. Agárrate, M.D. Está todo destrozado. Como no lo reparemos, olvídate de volar. En fin. Estamos aquí. Este será el puesto. Supongo que por fin veremos la cantina de Gris. Vale. Vamos. Y segundo, quiero intentar poner carga a la table. Pero se me ha escapado el... ¿Qué coño? A ver. Por favor. Hostia, tío. ¿Dónde coño se ha metido el cable, tío? Es chuga. Se había metido el cable en... Bueno, ¿qué hora es? Ya mismo... Si ya nos vamos a largar. Ya nos vamos a... Qué guapo está este... ¿Qué te parece, chaval? Ojo, eh. ¿Qué te parece, tío? Hombre, el suyo es el negro ese que está muy, muy guapo. Pero el blanco mola... Muy guapo en lo gráfico ahora, eh. Venga, colega. Nos queda trecho. La pobre tablet. No es capaz ni de arrancar. No es capaz ni de arrancar. Jugar siniestro en la garganta. ¿Me lo muestras más de cerca? Hostia. Acá sigo ya por sacar las empanadas del horno. Gracias, Marcelo. Yo ya mismo me iré. Porque yo me quedaría más, pero... Colocar palizas. Menudo pedazo de bestia. Tenemos nuestro objetivo. Ahora vamos allá. Vale, o sea, que yo hago así y abro en él. Vale, puedo poner muchas. Y para quitarlo. Ya, pero no... Ahora, ¿cómo coño quito? ¿Cómo coño quito eso? Ah, mira, está Marcelo aquí, en los dos lados. Retira baliza. Retira baliza. Vale, aquí puedo... Ok. Está muy chulo, sí. Yo... Ha mejorado bastante el primero, pero con... No sé si podría poner una baliza. Tampoco... Vale, ¿y ahora qué? Por aquí no puede ser. ¿Y ahora por dónde voy? ¿Y ahora por dónde voy? Ok. Vale, esto... Obviamente... No puedo tirar por ahí. No carga, tío. No carga, tío. ¡Más! ¡Más! Ok, por aquí hemos venido Esto es por aquí Droides de combate Buen trabajo Vamos, bloquear el perímetro ¿Hay supervivientes? No, cero, entendido ¿Cómo puedes saberlo? La nave por los piratas de Skaw Eh, joderlo Estás de quieto Espera, te lo has cargado Bloqueo Está bailando No se parecen a ningún separatista de los que conozco Piratas del caos Gris, ¿en qué líos te has metido esta vez? Pirata beligerante Vale, está bien ¿Qué cojones es esto? Chiyamandra Examinar Oye, el planeta es mola Y ahora, ¿dónde me puedo enganchar? ¿Me puedo enganchar aquí? Yo entiendo que sí, ¿no? Ok Fíjate en qué pista ¿Eso es un cráter gigante? Pase Hala Toma Había olvidado lo mucho que hablaban No Tiene que haber caído en el tubo, tío No Tiene que haber caído en el tubo Tiene que haber caído en el tubo Ahora Sí Aquí en Twitch sí Sí, somos muy pocos hoy Bueno, no tendrá la gente cosas que hacer O no tendrán Simplemente no tendrán ganas No pasa nada También es verdad El problema mío es que no hago todos los La movida es que tenía que hacerlo todos los días Si hago todos los días Si te pones aquí a diario Pero claro, al no hacer todos los días Pues pasa esto Hay días que hay más Días que hay menos Sí Hoy la gente no tiene gana de A lo mejor yo tampoco estoy Hoy En mis mejores momentos Hay veces que también pasa Y la gente se aburre Ah, pues hoy Puede ser que esté también yo Hoy En mis peores momentos Como yo digo Y el Y el personal A ver Escanear Pero no hay que preocuparse Por eso Pues kick Está guay Sí, pero Tiene mucha carencia No puedo hacer click Todavía Vale No me deja de No me deja de ¿Esto qué es? Entrar en modo teatro ¿Qué coño es esto? Está guay No está mal Esta necesita Todavía Necesita Todavía Esto Vale Esto explota Vale Ok Efectivamente Vale Vale Ahí no puedo Atajo desbloqueado Vale De acuerdo Una nave atrapada Cuéntame más Si pudiéramos ayudar Bueno ¿Qué más? ¿Esto lo puedo levantar? No Vale No puedo levantar Eso todavía ¿De cuándo Voy a volver a ver El viernes Porque yo ya Mañana Mañana vengo A las 2 de la mañana Es que es muy tarde Tío Porque además Tengo yo que llevar A los niños Al cole Porque mi mujer Está impedida No puede ir Entonces claro Me tengo que levantar Todo temprano Y el viernes Tengo que levantarme Temprano Entonces ya El viernes Quiero decir Mañana ¿Qué es? Sí Miércoles Yo Miércoles Me levanto temprano ¿Qué es esto? Miércoles Me levanto temprano ¿Vale? El 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 jueves Me tengo que levantar Temprano Me tengo que llevar Ya el viernes Por la noche Mira Subida a 4 Otra vez Marcelo Y me ha bajado A 2 en kick Beta Están en prueba Entiendo No sé Está bien Se ve bien Tiene buena resolución Se emite Guay Bien Ok Full screen Mira 1080 Está guay HD 1080 320 Automático Tal 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 Está guay Tío Bueno Tiene mucha carencia todavía Pero está en beta Está en beta Ya está Está en beta Está bien Y si ya salen las empanadas Ya veo ahora Cuatro Sí Ahora está Sí Bueno Suele pasar Salen Entran Tú sabes Ahí abajo Se puede A tomar por culo Hasta luego Doctor ¿Cuándo aprenderán De una vez? ¿No ven que esto es más grande? ¡La leche! Se temen las intenciones Jedi Continuad en la salto Es ágil Una vez ¡Vamos! ¡Veberé! ¡Veberé! ¡Roger! ¡Roger! ¡Veberé! ¡Me mató! Venga Estaremos pendientes El viernes Hermano No pasa nada Ya está De todas formas Vamos a intentar Utilizar Discord Sí Estoy pensando Hacer una cosa En Discord Que os va a flipar Os va a encantar Estoy pensándolo ¿Vale? Para que Vayáis a Discord Estoy empezando Estoy pensando En hacer una llamada Una videollamada Cuando esté En ciertos lugares Porque puedo hacer eso ¿No? ¿O no? A ver Cámara Es que estoy mirando una cosa A ver Long Canales de voz Mira Podemos unirnos Al chat de voz Sala de reuniones Comunidad Y seguramente Puede hacer Es que no estoy pensando Si se puede Que es que no lo sé En hacer En hacer videollamada Cuando esté en descanso O lo que sea En llamaros por ahí Por Discord Llamaros Y hacer como un directo Pero En privado ¿Me entiendes? Pero me faltan bichos Me faltan El hijo de puta Al cabeza Estoy mirando Eso A ver si puedo Pero no lo sé No lo sé A ver Ajustes No No se puede No No se puede Y como podría yo hacer Una Anuncio Es que el Discord Mola Está guay La verdad Pero tengo que aprender A utilizarlo mejor Aquí puedo hacer Una llamada Y hablar con todos vosotros Sí Sí tío Está guay La movida Es que Claro Necesito Aprender A A utilizar Esto Y aquí Yo soy aquí A ver Aquí Vale Claro Yo soy aquí José Claro Yo soy aquí Otra Historia Yo soy aquí Otra Historia Tendría que salirme Y abrir sesión Con el otro Con el de Witcher Pero bueno Vamos a aparecer Ya vamos a cortar Ahora Las 3 y 3 minutos Ya vamos a cortar Tengo ganas De seguir jugando Además tengo ganas Y ahora mismo estoy Espabilado Pero Mañana Voy a flipar Vale Esto Esto Por aquí Puede ser Sí Vale Vale Por aquí Hemos visto Bueno Si Podría guardar Aquí Para empezar Desde aquí Si me matan Concéntrate Concéntrate Si ya En Quick Me he quedado Solo también Entrenamiento ¿Qué coño Es esto? No Entrenamiento Atacar Básico Y avanzado Entrenar Atacar Para tu espada Láser Entrenar Bloquear Qué guapo Vale Vale El bloqueo Ok Creo Que puedo Atraparlo Qué guapo Tú Hombre Increíble Que pasa Hermano Vistima Hostia La que lió Anoche El flupy Hostia La que lió Anoche El flupy Madre mía La que liamos Anoche No verla Que liamos Anoche Víctima Del orgasmo Qué bueno Qué pechar Reíme Con el flupy Ayer Ayer Fue Impresionante Increíble De verdad Continuar Bloqueo Me lo Perdió El Cachondeo Bueno Para decirte Para decirte Buen agente El mug Es muy cabrón Mira que buena Gente De verdad Ese Ese niño Tendría que Ese niño Tendría que Llegar arriba Lo que El niño Tiene el Puto PC De la NASA Filtro Tiene Filtro Tiene Lo 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 Más Grandísimo Empezamos A tirarle De todo La gente Tirándole Suscripciones Tirándole Yo que sé Yo que sé Fue Fue una Fue apote Fue una pechada Lo que pasa que yo Entraba a saludarlo hoy Entraba a saludarlo hoy Pero ya no Si, si Fue Espa Estácula El ya Ya ha terminado Ha terminado Hoy O sigue Increíble No Aguantarás Para siempre No Puedes Estivarlo Todo No Es Un Para Ganarme Si Me Estás Samblando Ah Ya se ha Ha ido A dormir Si Me ha hecho Promo Me ha hecho Promo Si Si Me ha hecho Promo Se ha ido A dormir Si es que Tiene que estar Reventado Si es que Ayer se pegó Una paliza Que no vea Y claro Y hoy Ha tenido Que ir a currar Hoy ha tenido Que ir A Entonces Estaba el chiquillo De reventadito Pero El chamo Una noche Ayer Yo estaba Estaba yo Trabajando Pero Tenía Mientras Cargaba Y mientras Que estaba Haciendo el descanso Mira Tú que sabes La que le digan Que pecharre Y nos digo Perfecto Perfecto Dice ya Bastante tenido Con terminar Con el terminero Del juego Hostia La ha pasado mal La ha pasado mal Devolver Y parar Una espada S Por evitar Sufrir Daño Si Si Yo Yo Es que Hay juegos De eso De terror Que no me Llaman La atención Tío No sé Por qué Tío Hay algunos Que no A ver Vale Si tan mal Su ojo Siempre Lo pillaba Yo Lo he visto Pegado Bueno Yo le he hecho Hoy una También Resulta 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 de que Cuando he entrado Al directo Yo estaba en directo Estaba allá en el light Y estaba en el chat Y he entrado en su directo Porque me he acordado de Y he entrado Y le digo Fruppi Estía en directo Dice Hostia Brujo Voy a hacer una promo Mientras que estaba hablando Le había cogido Le había mandado un tiro De esto De susto Mira Y ha pegado un petardazo Ha pegado un repugio Cabrón Que te estoy haciendo La promo Ay Yo estaba aquí Partiéndome el puto culo Dice No No hemos cortado ninguno Para asustarlo Es que tío Es que tío Es que Yo he puesto aquí Un susto de eso Mira He puesto una mierda Estoy trabajando en Le tengo que preguntar Fruppi una cosa Tengo dudas de una cosa Tío No sé cómo Estoy ahí trabajando Mira Me he puesto este Dice Es que lo pone muy fácil Es que tío Pues yo estoy trabajando También Poner todas esas porquerías Es muy divertido Tío La verdad Es muy divertido Y estoy trabajando En poner esas mierdas Tío Pero Esto es de prueba Quiero poner esas cosas Tío Quiero poner esas cosas Dice Hombre Increíble Subió a nivel 1 Míralo Ahí está el tío Entonces Pues bien Yo que sé Tío Está guay Dice Qué pena Que aún no tengo puntos Para asustarte Bueno Ya los tendrás Ya los tendrás Lo que pasa es que Este lo he puesto caro Para que habléis mucho Por el chat La verdad Es que guay Guay Me lo pasé Allí con él Hostia tío Me lo pasé Allí con él La verdad Es que me cae muy bien El hijo puta Es que es muy buena persona Es que el tío Es muy buena Y después Es muy payaso En el aspecto De que Eso no Que es muy Es payaso En el aspecto Me refiero Al aspecto De Hombre Perrisusi Que pasa tío Como estamos Es muy payaso En el aspecto Me refiero A eso Payasete De guasón Y es que te invita Te invita Despío y esquivar Ahí tenéis a Perrisusi Ahí tenéis a Perrisusi Ahí tenéis a Perrisusi A ver Pulsa Aparece otro ataque Vale No era eso Era el esquive Dale cariño A Perrisusi Dice Ya le conozco Había recibido Como Dios manda Eso 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 Increíble Tú Tú Cómo maneja Tú el rollo Este Cómo maneja Tú el rollo Sí hombre Hay que hacerle Proma a los compañeros Cojones Hay que hacerle Proma a los compañeros Eso lo puso el otro día Porque me gustó De él Me gustó mucho De Me gustó mucho De él Tío Y la verdad Es que digo Pues Vamos a ponerlo Tío Vamos a ponerlo Tío Lo que pasa Que me entra El board Live No sé por qué Tendría que ser El stream Elements Tío No sé por qué El board Este es que Es para aquí Lo voy a cambiar Voy a Voy a Lo voy a A ver Vamos a una cosa Ahora que te tengo A ti aquí Increíble Vamos a una cosa Vamos a una cosa Le voy a quitar El mod Le voy a quitar El mod Aquí Aquí Al Board Live Si me deja No puedo quitar El mod A ver Donde El nightbot Estoy intentando Yo por favor Que este intent Que ha pasado Con el Board Live No lo encuentro Se ha perdido Esto No sé Donde Coño A ver Dice ¿Qué tal todo? Bueno Pues Nada Aquí estamos Liados con esto Dice ¿Por qué no se calla El maldito bot? Me pasa igual Es que No Porque A ver A ver Dice Todo bien Ahora Concurrete Siempre De tarde Así que Nada Los directos Casi siempre De noche Dice Sí Bueno Mira Aquí está Juan Carlos Aquí está Juan Carlos A ver Vamos a hacerle Una promo A ver Si sale Ahora El bot S Ah mira Por ejemplo Ahora no sale Lo he quitado De en medio Al bote Lo he quitado De en medio Tío Aquí Vale 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 Ahora ya sí Es que estaba El otro Sí El otro bot Está El otro bot Es que no me interesa Tenerlo aquí Me interesa Tenerlo en el kick Es muy pesado El bot Sí Es que lo tengo Para el kick Entonces Como he entrado Con Twitch Entonces Antes me ha entrado Un follow Aquí en Twitch Y me ha saltado En los dos Bots Entonces Claro He estado aquí Peleándome Con esto Quitándolo De aquí Ahora no me sale Ni siquiera Me sale Este staff Se ha ido No sé dónde está No sé dónde está El string LM me gusta mucho Pero este no sé dónde está La verdad Y no lo encuentro Tendría que estar por aquí No Lo que quiero encontrar Que esté aquí El maldito bot Todas las funciones Todas las funciones Eh ¿Qué ha pasado? Hostia Pues sí que funciona Sí que funciona Perry Tío Muchas gracias Perry Por ese pedazo De De seguir Ese pedazo De follow Muchas gracias Tío Gracias por ese pedazo Cuidado Oye Muchas gracias Hermano Pues viste tú Pues ya Funciona Estaba yo mosqueado Porque digo Funcionarán las alertas Pues sí que funcionan Sí, sí, sí Sí que funcionan Sí que funcionan Sí que funcionan Y se ríen Gracias tío Gracias Oye Tengo ya Ojo eh ¿Cuánto tengo en kick? ¿Cuatro? Ojo 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 que Me parece que tengo cuatro seguidores Ya en kick Cuidado eh Cuidado eh Me parece que tengo cuatro eh Sí, estoy trabajando ahora en Estoy trabajando en el En el De nada Muchas gracias tío De verdad Tú tienes también Te sigo A ver Perry ¿Te puedo seguir? A ver ¿Puedo seguirte? Sí que puedo Pues te sigo Ahí tiene el follow Ya está Ya te sigo tío Ya está Vale Perfecto Qué guay tío Sí que Eso que ando Estoy ahora trabajando En las interacciones de esto Porque Dice Yo tengo cuatro Sí bueno Yo he empezado a hacer Este es el segundo directo Que hago yo ahí En el kick Vale Yo creo que ya está ¿No? Esquivar Ya está todo A ver Vamos a hacer el otro A contraataca en el momento Justo para deber ataque A ver Venga Vamos a intentarlo Tendrás que hacerlo mejor La mano arriba Cintura sola Oye Lo he utilizado Increíble Los clics en el ticto Gracias tío Gracias tío Por hacerme clip tío Porque Marcelo Marcelo no No puede hacérmelos tío Dice Pocas cosas son más satisfactorias Que el ruido de un sable láser Además de verdad Yo tengo un sable ahí Lo enseñé el otro día No me sale esa mierda tío Yo tengo un sable láser ahí Del de mi mujer Estoy fe Sí, sí Lo enseñé el otro día Vale Ahora sí Lo enseñé el otro día Es de mi mujer Es del Creo que es el de Darth Vader Pero es de metal y todo Me has pillado Por lo que me gusta mucho De Fluppy Increíble Es que es un tío Que Que Te promociona Eso no lo hace Todo el mundo Porque en sus directos La gente Obviamente no quiere No quiere promocionar A otras personas Quieren subir ellos No sé si me explico Y él Lo hace Y yo también lo hago Yo tengo Yo Yo tengo en 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 mi Whatsapp Sí, sí Fluppy 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 El Fluppy Ayer estuve en su directo Yo Vamos Es de aquí Es balagueño también Lo tengo a 10 minutos Vaya En coche Lo tengo Lo quiero conocer De Lo quiero conocer De bailoteo Se marca ya Ayer 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 fue Ayer es que fue apoteósico Ayer nos partimos el culo Ayer es que Ayer es que fuimos muy hijoputa Es que fuimos muy hijoputa Ayer Ayer es que Le quedaban Le 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 quedaban 10 minutos de juego Y se pegó 4 horas Para terminar 10 minutos de juego Canjeándole punto A la gente Le ganó sus inscripciones Mamones Le activamos El tren del hype Se lo activamos Creo que fue un 3 o 4 veces Bueno Una Una barbaridad Una barbaridad Oh Gracias Mira Mira Que guay Que le deis uso Es puro show Si 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 El tío El tío Se lo Se lo Se lo curra Que te cagas La configuración Que tiene Es brutal Brutal O sea Tiene una configuración Hecha que Le quiero preguntar Un par de cosas Porque tiene una configuración Que es de locos De locos O sea Tiene Aparte De las 4 o 5 cámaras Que tiene El Steam Deck Y aparte De esas Aparte Aparte Tiene una configuración En el chat Que me gusta mucho Como los puntos canjeables Eso que tiene Y esas movidas Y las quiero yo poner Porque eso está guay Para que el streaming Sea divertido ¿Entiendes? Y el tío Es majo Porque Es que es un tío Que yo que sé Yo lo veo Que tiene mucha mierda Que es un tío Que está creciendo Pero ayuda a la gente ¿Sabes? Vale Ya lo tengo Ya lo tengo Es una pesadre Yo me lo paso bien Evasión Aprende a esquivar Ataques enemigos Rápidamente A ver Vale Mientras no te mueves Pulsa para esquivar Justo antes Vale Está hecho Lanzamiento de espada Lo tengo también Por eso yo procuro Ayudarlo todo lo que puedo A mí me gusta Porque el tío Tres veces El tío Es buena gente Eres rápido Pero te alcanzaré Mantén pulsado Ah guay Es buena persona Es buena persona Y él ayuda a la gente A pesar de que Que todo el mundo No Todo el mundo No Bueno pues ya estaría Todo el entrenamiento Hecho Todo el mundo No hace No hace Esas cosas Yo Ya te digo Yo en el whatsapp Que tengo Con la gente Que Con la A ver Instagram El youtube El twitter El tiktok Y discord Vale Pues yo en el que A ver Posturas y habilidades Pues las posturas Nada Descansar Descansar Vale El juego Vamos a cortar aquí Vamos a cambiar un poco Al chat Pero el juego Vamos a Dice claro No deja de decirme siempre Que use mis palabras Mágicas Si si Hombre El que haya un moderador En el canal Que haga todas esas cosas Está muy guay Marcelo está También aprendiendo ahora Marcelo está aprendiendo También a A moderar Así porque claro Yo también estoy Eso También estoy viendo cosas Que antes no había Y la verdad es que Hombre Cuando llega un Moderador Y empieza a poner Todas las movidas Que ahora es tío Son las 3 y media Me tengo que meter en la cama Ya tío Mañana me espera un día De puta madre Me tengo que levantar a las 8 Llevar a los niños al colegio Irme al trabajo Hasta las 1 de la mañana Así que Así que Que lo voy a subir Esto en 4K Que esto va A YouTube En 4K Así que el que Quiera verlo otra vez Si si Ya me voy al 4 Me voy al 4 Me voy porque Vamos ya Yo me quedaría aquí Hoy hasta las Hasta las 7 de la mañana Pero me voy a dormir Bueno Dice Mira Ah bueno No serás chingale Me voy a Me voy a Me voy a dormir Si